Esta era una pregunta sobre comunicación, no sobre el fondo del asunto, porque como bien sabemos todos y bien sabe el consejero, sobre el fondo del asunto hemos registrado comparecencias, hemos solicitado información hace tres semanas, aún no la hemos recibido, y además de otras iniciativas. Es una pregunta de comunicación que, como hemos oído hoy al portavoz de Izquierda Esquerra, le ha traicionado el subconsciente y ha dicho, cuanto peor comunique el gobierno, mejor para la oposición. Claro, si se confunde la comunicación, como nosotros hemos dicho que hace este gobierno con la propaganda, efectivamente sí, efectivamente sí. Pero no, la comunicación es necesaria, es necesario comunicar a los ciudadanos cuando surge un problema, cuando tienen una oportunidad o cuando hay algo de interés general, como ha ocurrido en este caso. Por lo tanto, no comprendemos por qué no responde la titular del servicio de comunicación, pero bueno, están en su derecho. Como dice el señor Garmendia, le podían haber pasado el escrito para que lo leyera. Y en cualquier caso, la pregunta está clara. ¿Por qué el gobierno de Navarra no comunicó este fallo de seguridad, por lo que los datos de los contribuyentes de Hacienda, entre otros, quedaron al descubierto, en el momento en que lo conoció al presentar un ciudadano una denuncia en la policía foral y reconocer el gobierno que efectivamente esa denuncia estaba acreditada? Pues mire, ha habido ocultación y usted lo acaba de reconocer. Ni informó cuando se produjo la denuncia, ni informó cuando comprobaron que la denuncia era cierta, ni informaron cuando realmente con sus propias comprobaciones habían detectado que había un fallo informático que dejaba al descubierto, entre otros, todos los datos de Hacienda. En cuanto al fondo de la cuestión, toda la explicación que usted quiera dar ahora, a todo lo pasado, quedará pendiente cuando se comprueben todas las investigaciones que hemos puesto en curso. Porque usted va a comparecer, tiene que comparecer como responsable de Hacienda, que es el encargado de custodiar esos datos informáticos. La consejera de Justicia, Función Pública e Interior, tiene que comparecer, porque es la responsable de la seguridad informática que ha fallado. Y además, le hemos solicitado una información que será entonces la que acredite cuándo y durante qué tiempo y cuánto tiempo, con documentos, con comprobaciones, se ha producido este fallo informático y qué perjuicios, si los hay, se ha ocasionado a los contribuyentes navarros. Una información que se la pedimos, insisto, hace tres semanas y que aún no la hemos recibido. Está en plazo, pero tres semanas y todavía no hemos recibido esta información. Cuando usted intenta poner de manifiesto tanta seguridad y tantas llamadas a la calma, eso sería todo lo pasado, cuando han tenido que ser los medios de comunicación quienes les han descubierto algo que ustedes debían haber informado a la ciudadanía. Mire usted, no es la primera vez que puede haber un fallo informático en cualquier sistema, incluso el sistema del gobierno. Yo he repasado notas de prensa del servicio de comunicación y, por ejemplo, vemos cómo hay una del 18 de febrero de 2013, donde dice, un fallo informático causa interrupciones en la red de salud, hacienda y desarrollo rural y se informa efectivamente del fallo informático, de cómo se ha solucionado y cómo se ha solucionado ese problema en beneficio de los ciudadanos. Y otra más, del año 2014, un fallo informático ha afectado a esta mañana durante tres horas a los servicios del gobierno de Navarra y comunica a los ciudadanos. Para eso es el servicio de comunicación, no para pagar reportajes y publicitarios, no para hacer otro tipo de cosas. Para eso es el servicio de comunicación, para hacer información a los ciudadanos públicamente de temas de interés ciudadano. Yo he comprobado también las notas de prensa de esos días, cuando todos los datos informáticos de los ciudadanos estaban al aire. ¿Al aire? ¿De quién estaba informando el gobierno de Navarra? Pues estaba informando de un programa de magia en los hospitales, estaba informando sobre una iniciativa de pesca eléctrica, estaba informando sobre un supuesto montaje de la delegación del gobierno para apoyar a los agresores de Alsasua con un partido belga, estaba informando de unas declaraciones que hacía la presidenta del gobierno, Barcos, para criticar a un partido político, en este caso al Partido Popular, pero no estaba informando en ese momento de que tenía al descubierto todos los datos de los contribuyentes. Ni lo informó cuando se produjo la denuncia, ni cuando se comprobó, ni cuando se solucionó, ni cómo, ni incluso cuando los medios de comunicación descubrieron esa falta de información, esa ocultación palmaria en la que ha incurrido este gobierno y no lo hizo. Por lo tanto, es una prueba más de cómo, cómo, cómo y de qué manera tan torticera y tan contraria al interés de ciudadanos están utilizando los servicios de comunicación. Y sobre el fondo, déjenos que pongamos en cuarentena todo lo que dice. Todo lo que dice. Haberlo dicho, haber dado estas explicaciones cuando usted lo conocía, haber tomado la iniciativa de explicar... Ahora esperaremos a que se culminen las investigaciones.